Caras, conchetas, miradas, berretas Y hombres encajados en Fiorucci Oigo dame y quiero que no te metas Te gustó lo nuevo, Bertolucci La rubia, tarada, bronceada, aburrida Me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad Por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh mamá, papá, mamá, papá, oh papá, mamá Oh mamá, papá, mamá Oh mamá, papá, mamá, papá, oh papá, mamá Oh, mamá, papá, un amá Oh, mamá, papá, un amá, papá, oh, papá, un amá Oh, mamá, papá, un amá Oh, mamá, papá, un amá, papá, oh, papá, un amá Oh, mamá, papá, un amá Oh my own Ay chicas Un pseudopunkito con el acento finito Quiere hacerse el chico mala Tuerce la boca, se arregla el pelito Toma un trago y vuelve a ver el grano ¡Basta! ¡Me voy! Rumbo a la puerta y después a un bolillo a la esquina A tomar una ginebra con gente despierta Esta sí que es Argentina A tomar una ginebra con gente despierta Oh a tomar una ginebra con gente despierta Oh a tomar una ginebra con gente RAPA PARA PARU PARU PURURA